Ah, ahora sí, bro Eh, elegante que es lo que Eh, que es lo que, que es lo que Me presento el elegante activo pa' toda la gente Encaramos todo pa' adelante y bien alto siempre en la frente Con respeto y con los códigos de frente Marcamos el flow diferente, pa' Siempre he volado de la mente Cuando llego todas me miran porque vengo del oeste Fumo, me sube la nota y vuelo como un parapente Cuando vamos encapsulado el humo me empaña los lentes Y el que me quiera tirar lo quiebro antes que lo intente Con la cara todo tatuada dicen que parezco un mara Si no me cruzo en mi esquina porque ando de caravana La gatita lo pidió y se lo dispara que jugara Tu combo no tiene el swing que tengo entonces nos copiaban Estamos claros de la fama y buscados por altas damas Que si vienen pa' todos lados la busco no sé mi cama Llevo siempre uno enrolado y en el cuello una cubana Que deja paralizado tu banda y todos tus panas Ninguno se nos asemeja al flow que sale de la vara No estamos criando ovejas pero fabricando lana Ya pasé por todo lo malo y sin dejar ni una secuela Un mensaje pa'l estudiante y el director de la escuela Tengo un flow bastante caro como el valor de una Harley Vacilando a los lejano mientras rola mumbo Marley Saben que le meto mano como si jugara bola Y la pinta te la derrito con una birrita horror Robamos todo sin delito y ya saben que no me quito Y si por ahí pinta un conflicto el maladrón siempre esta listo Un pura sangre que flamea y un guacho que pilotea La cuarenta en la cintura y la cultura de la brea Acá ninguno titubea y si yo aviso tiembro al piso Te causamos un terremoto y quemamos sin pedir permiso La conejita alboroto si le tiramos el hechizo Y la saco de la galera y lo rebotan contra el piso Se viene con par de amigas que siempre me bancan la gira Que entonan quemando maridas de noche y de día Tirando una historia y tomando una fría Montrando su body trepándose arriba de mi como hobby Tumando la chapa mientras yo el money Ninguna se asusta si viene la poli Si otra se suma le tiran un coli Y así que andamos a fuegote Aunque nos busquen la fama Nosotros vamos en busca de los incotes Dale un break y no te aloques Y que no pierda el enfoque Siempre buena cara de chicos malos desbloques Los papás hoy fuera de la peli No nos duren un choque Si hablan de Messi ellos no arrancan Lo vamos a que toque No intenten nada de rezar santo Que no va a haber rebote Mi guarrio planta su bandera Mientras miran de afuera Tenemos galga verdadera Y comando carretera Metiéndole malianteo Como un pibito de barrio Mi granada son la rima Y explota todo el escenario La gente que me conoce Sabe que soy piola vago Y siempre después de la doce Le mando mecha y se lo hago Dicen que el flow más demente Siempre fue el del elegante Siempre dejando patente El estilo en todos los parlantes Elegante perro que lo que Tete Villardo Cumbia 420 pa' los negros No me hable malianteo pa' na' Estamos vivo toda la semana Yeah Yeah Preniendo fuego Las pistas de nuevo DJ Alex 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 DJ Alex